Bienvenidos a significado bíblico. Te tengo una excelente oración si tus vecinos son fastidiosos y es la oración para que los vecinos dejen de molestar. Hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Oh Padre Santo, permíteme seguir adelante sin estos terribles vecinos, a ignorar sus constantes ruidos, persecución, su desagradable presencia. Por eso humildemente te imploro, cambie sus espíritus, haciéndoles recapacitar sobre la actitud que tienen. Te pido perdón porque esto me causa incomodidad, haciéndome que termine en agresividad en mi trato, ya que indefectiblemente siento rechazo a ese tipo de personas. Está escrito, dentro de tus decretos, Señor, que nos amemos unos a los otros como hermanos. Por eso modestamente te pido que me hagas digno de tu sabiduría, para que, así como Jesús colocó la otra mejilla, pueda hacerlo yo, hasta que cambien de forma de actuar, logrando ese cambio que necesita la convivencia vecinal, porque nada más áspero que no te simpatice el entorno en el que te encuentras. Te pido intercedas sobre sus voluntades, transformándolos en seres humanos serviciales al prójimo, atentos, preocupados por el bienestar del otro, que sean considerados también. Que cambies como hasta ahora han venido comportándose, librándolos de mezquinos sentimientos, conviérteme a mí para que también lo sea, estando en sintonía con lo que te demando en esta plegaria. Es que de esto depende la tranquilidad de mi hogar. Cuídanos en no caer en conductas reprochables. Danos la capacidad de reflexión. Te imploro que primero vea en el espejo mi inflexión e irrespeto, para cambiarme yo en primer lugar. Dejando de hacer lo que no me gusta recibir, ya que, recibiéndote en mi corazón, soy el llamado a dar el ejemplo de vida. Y de esta manera, tengo que educar a mi familia. De este modo debo dar mi modelo, como testimonio de tu grandeza. Estamos así, llamados a vivir en armonía. Finalmente, Padre Creador, te ruego que en el curso de mis acciones estén presentes las de otros, en cualquier área de mi vida, especialmente por aquellos cuyos hogares están al lado del mío. Concédeme el don del abrigo para tender una mano amiga a quien lo necesite, en lo especial si son las almas de mi entorno. Por lo que te suplico, cambia las perspectivas de mis vecinos. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También, puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video, para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web, significadobíblico.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!